¿Tú eres Team Sangre o Team Carne? Sangre. ¿Por qué? No sé, ¿es la de los vampiros y los hombres lobos? Sí. ¿Tú sabes a qué me refiero? No, no sé lo carnoso, ¿no? ¿A ti te gusta lo carnoso? Ya me estás albureando. Ah, ya entendí. Lo de TikTok, ¿no? Cuando circula la sangre es más grande, cuando es pura carne grande, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Ya no sé qué Team soy. Me acabo de confundir feo. ¿Tú qué Team crees que sea él? Carne. ¿Tú eres Team Carne? No, bueno, no sé. Confío en ella. ¿Sí sabes qué es? No. Mira, explícale, pero en el oído. Para que no se escuche acá. Ah, sí, soy Team Carne. Chido, chido. ¿Tú eres Team Sangre o Team Carne? Ah, chinga, ¿cómo está eso? ¿De qué carne hablamos? ¿De la carne propia? Carne, carne. ¿Eres Team Carne? ¿Me estás albureando? No, güey. ¿Qué crees que sea Team Sangre? Pinche... ¿Qué pinche ritual? ¿Un ritual? No sé. ¿Y Team Carne crees que sea? No sé, suena como albur. No, esto es Team Sangre. ¿Eres Team Sangre? ¿Qué? ¿Eso qué es? Ok, explícame. Amado. ¿Así está? Ey, ¿compruebo? No, 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 no. Oye, ¿y sin estar...? Leve. Leve, levesón. Pero acá ya... Ya, sí. Monstrón. Ejercicio. Levanto lápices. ¿Levantas pesas con eso? Sí. Ok, ¿y eso le gusta a las chavas? Sí. ¿Qué te dicen? Nada, no salgo con nadie. Sangre, sangre. ¿Sangre? Sangre, sí. Oye, ¿y qué tienes que decirles a los otros? Pues que no conocen la magia que un güey de Team Sangre puede hacer. No conocen la magia. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cómo dirías que es esa magia? Pues es bien chingada, güey. Sí, 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 sí. Indescriptible, ¿sólo se siente? Sí, te terminas diciendo insectosaurio y así bien cabrón. ¿De verdad? ¿Insectosaurio? Sí, sí, sí. Un bichito que está así bebé, lo dice es una madresota. Esa es la magia. Team Sangre. Él es Team Sangre. Ey, ey, ey. ¿Por qué? Ahí sale nomás cuando está dormida, pues. Está dormida y se despierta, pues. Despiertan a la bestia. Despiertan a la bestia. Sí, exactamente, ya cuando está despierta, pues, arremango un chico, pues. Oye, ¿y qué tendrías que decirle al otro Team? Que se quiera, está bien, pues. Todos tenemos uno que otro defecto, ¿no? Ah, de lo de... Ajá, pues sí, la primera. Team Sangre. ¿Por qué prefieres Team Sangre? Porque no sé. Ay, ¿cómo? ¿Cómo andas eligiendo algo? ¿Tú eres Team Sangre o Team Carne? Carne. ¿Eres Team Carne? Ajá. ¿Por qué razón? ¿A qué te refieres más bien? No, ¿tú a qué te refieres? Carne. ¿Eres Team Carne? Hablando de comida. Hablando de comida. Ajá. ¿Y no hablando de comida? Carne. ¿Todo Team Carne? Simón. ¿Todo Team Carne?